Debemos estar muy conscientes de que a pesar del tremendo esfuerzo de entidades como Atlas y de todos los que integran la comunidad o el ecosistema de Atlas, pareciera que nos resulta muy difícil convertir en políticamente correcto lo que a todas luces evidentemente que es lo más provechoso para generar una sociedad digna, inclusiva, cohesionada, progresista. ¿Será porque nos hemos concentrado exclusivamente en los aspectos racionales? Una de las tesis que se han analizado a fondo en este Latin American Forum y que nos ha faltado una preocupación por lo cultural. ¿Será que somos como movimiento, quizás una congregación de buenas intenciones, pero como movimiento incapaces de penetrar los estamentos relevantes donde se toman las decisiones o donde se generan los espacios culturales proclives a nuestras ideas? Bueno, muchas preguntas, no hay momento como para reiterarlas, son todas bastante obvias. Entonces, lo que yo les he planteado a Brad y a Roberto y a varios miembros más, es que bien vale la pena, a raíz de esta iniciativa de Brad, que pensemos en qué es lo que nos podría estar faltando para verdaderamente tener impacto. Desde luego, para entender qué es lo que es tener impacto. Y lógico, Ricardo Newman de nuestra Fundación para el Progreso está muy contento con la cantidad de visitas y repeticiones, digamos, de videos y cosas culturales que hemos hecho. Pero yo sigo siendo bastante escéptico de nuestra capacidad verdadera de navegar y de entender lo que está pasando. Así que tenemos lo que llamábamos en inglés actionable intelligence, entendemos cuál es la naturaleza del juego. Teóricamente, está claro que la ventana de Overton debiéramos de nosotros manejarla y debiéramos de tener impacto. ¿Tenemos algunas mediciones al respecto? ¿Tenemos una orientación clara acerca de la estructura integrada para el cambio social? ¿O somos una agrupación, o ni siquiera una agrupación, un ecosistema de iniciativas muy válidas y creo que muy necesarias, pero que no actúan de una manera coordinada o cohesionada en torno a un objetivo estratégico, que es conquistar la mente de las personas? Yo no tengo la respuesta, pero sí creo que tenemos que ser muy optimistas y muy positivos. Es decir, yo me atrevo a pensar que el estallido social, mal llamado estallido social en Chile, lejos de ser la comprobación de que hemos fracasado, debiéramos de al menos utilizarlo, pero para eso se requiere buena inteligencia, para eso se requiere una acción concertada, para eso se requiere coordinación. Entonces, debiéramos de traducir eso en una fuerza cultural positiva. Entonces, yo no quiero sugerir que lo que nos recuerda la columna de Bello en el Economist, de que habiendo buena gente y buenas ideas, somos una región destinada a la mediocridad. Entonces, ¿qué podemos hacer en Atlas para tener un sistema de inteligencia que guíe, que oriente, que inspire, que motive con aún mayor vehemencia el movimiento por la libertad? ¿Cómo podemos tener un sistema de navegación un poco más preciso? Ese sería el comentario que quería compartir con ustedes, y me parece que bien vale la pena destinar tiempo y esfuerzo. Y evidentemente que esta plataforma latinoamericana, liderada por Roberto Salinas, debiera de contribuir a que tengamos un sistema de navegación, un sistema de inteligencia, que nos permita entender mejor cómo debiéramos de actuar como un movimiento por la libertad. La contraparte, y con esto termino, los que están del otro lado, parecieran ser un poco más o mucho más eficaces que nosotros. La expresidenta Bachelet está hoy día cómodamente sentada en Ginebra, pagada por todos nosotros, y procurando que efectivamente Chile hoy día pase a repensar todo lo que ha hecho y se refunde el país. Y todo eso lo hace en el contexto de una organización mundial que ha sido capturada culturalmente por la contraparte. Ese es un ejemplo, hay miles más. Entonces, este movimiento, iniciado por Anthony Fischer, al finalizar la guerra, ¿qué impacto concreto y práctico está teniendo? ¿De qué sirve Atlas? ¿De qué sirve el trabajo de cada uno de nosotros? Quiero pensar que de mucho. Y tenemos una base tremendamente valiosa. Y, adiós, gracias, tenemos a Brad Lips y un equipo privado de gente. Adiós, gracias, hay más de 500 organizaciones de este network. Y hay que potenciar y aprovechar mucho mejor. Ese sería mi comentario, Roberto. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ti, Nicolás. Nicolás, pues justamente en este proceso de ensayo y error, de aprendizaje, de cómo podemos consolidar un movimiento que tenga un resultado más medible, de que sea una, digamos, contraoferta contra las Bachelets o el Grupo de Puebla o ahora la nueva internacional progresista, mal llamada progresista. Además, encabezada, pues, por la misma serie de personajes, los Naomi Climes, John Ackerman aquí en México, Noam Chomsky, que repiten ad nauseum el mismo, esa combinación de odio, de rencor, de intolerancia y de analfabetismo y que se esconden detrás de las palabras de la derecha desalmada o del neoliberalismo, pero que estos han sido un hit en el punto de vista cultural y en el consciente colectivo. Dentro de estos trabajos, pues, por ahora hemos invitado a dos de nuestros participantes a que nos presenten. Les pido que sean no más de cinco minutos. Luis Loria, que está tratando de desarrollar una plataforma en esa dirección, y Armando Regil, que ha encabezado ya un proyecto de liderazgo en la región que logre tratar de asumir ese counterbalance, ese contrapeso contra estas voces, sobre todo en medio de la crisis de esta pandemia. Escuchémoslos a ellos estos cinco minutos. Después ya hay una larga lista de preguntas que nos están llegando o de comentarios que se quieren hacer al respecto. Luis, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Roberto, por el espacio. Hay felicidades, Luis. Muchas felicidades por tus éxitos conticos con Corona. Muy amable. Gracias también, Nicolás, por estos comentarios tan provocadores. Yo les voy a compartir los slides de una presentación. Básicamente, la propuesta que les voy a mostrar construye sobre lo que mencionaba Juan José de Abú en su presentación, la necesidad de tomar las riendas del destino en nuestras propias manos. Es también una propuesta de un plan de acción concreto. Y me adelanto a la conclusión. Es una invitación a que hagamos esto en realidad juntos. Voy a pasar bastante rápido los slides porque son temas que todos conocemos y ya los hemos discutido durante estos últimos dos días. Básicamente, Hayek nos recuerda que si en nuestro primer intento para crear un mundo de hombres libres hemos fallado, debemos intentarlo nuevamente. Esto lo hemos comentado largamente. Estamos perdiendo la guerra contra el populismo, el comunismo y los regímenes totalitarios en América Latina y en España. Mientras nosotros nos enfocamos casi exclusivamente en los beneficios de la libertad económica y hablamos acerca de la importancia de las ciudades de la libertad, nuestros enemigos democráticamente ganan elecciones, reforman constituciones, se perpetúan en el poder, promueven la violencia y el caos y encarcelan y matan a quienes luchan por la libertad. Sin embargo, no podemos dejar de lado esta idea tan poderosa de Friedman y menos ahora que nuestra generación enfrenta la crisis más gran de la historia. Solamente una crisis real o percibida produce un cambio real, decía Friedman. Pero esto es lo clave, cuando esa crisis ocurre, las acciones que se tomen dependen de las ideas que se encuentran disponibles. Entonces, esa es nuestra función básica, desarrollar esas alternativas a las políticas, ponerlas sobre la mesa, mantenerlas vivas y hacer lo que haga falta para que se hagan viables políticamente. Este me parece que es el resumen de la situación actual. Con la llegada del COVID, debemos despejar tres incertidumbres de manera simultánea. Una incertidumbre acerca del presente. No sabemos qué tan fuerte nos golpeó. Todavía no tenemos una medición clara de todas las consecuencias. Tenemos una incertidumbre, del otro lado, acerca del futuro. Vamos a ir hacia un sistema totalitario. Vamos a volver a un antiguo régimen donde ya el pastel se lo repartieron las élites corruptas. Vamos hacia un futuro de gran hermano, donde vamos a ser observados por el gobierno y las empresas de datos. Vamos a ser un gobierno fuerte, metido en toda la actividad económica. O vamos a hacer algo para movernos hacia un futuro de renacimiento. Entonces, primero, antes de movernos de la incertidumbre presente a la incertidumbre pasada, también tenemos que despejar la otra incertidumbre, que es el camino que vamos a seguir para llegar hacia allá. Aquí, entonces, otra pista nos la da Kenneth Arrow. Decía, cuando hay incertidumbre, generalmente existe la posibilidad de reducirlo mediante la adquisición de información. De hecho, la información es simplemente la medida negativa de la incertidumbre. Entonces, necesitamos información. Y Hayek también nos recuerda que el problema económico de la sociedad es un problema de la utilización de conocimiento que no se le ha dado a nadie en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? La propuesta es crear un cuarto de guerra de la libertad, un Freedom War Room. En resumen, cinco puntos. Crear un Research Intelligence Strategy y Knowledge Unit que esté vinculado permanentemente. Esto como complemento de los SWAT teams políticos como los que describía Juan José Darup, que son para intervenciones específicas. Desarrollar una capacidad de manejo de crisis de alto nivel para desarrollo de narrativas, generación de contenido, campañas de impacto, mensajes comunes y mensajes específicos para contextos particulares. Tercero, crear, fortalecer una red internacional de comunicación, medios sociales y tradicionales, con los objetivos de alcanzar diferentes audiencias, ganar apoyo para nuestras ideas y propuestas y reformas. Cuarto, tenemos que utilizar armas tecnológicas y analíticas de punta, que hay que adoptar data science, big data, artificial intelligence, behavioral insights, collective intelligence, para permanentemente monitorear la evolución de variables claves y generar conocimiento relevante para la toma de decisiones y el diseño, implementación de intervenciones efectivas con impacto. Y quinto, apoyo estratégico y de inteligencia permanente para apoyar la guerra por crear un mundo de hombres libres que lideran nuestros aliados desde sus distintas trincheras, tanto en el ámbito de las ideas como en la arena política. Para concluir, Jai también nos recuerda que si la política es el arte de lo posible, la filosofía política es el arte de hacer políticamente posible lo aparentemente imposible. Entonces, nuevamente, tomemos las riendas del destino en nuestras propias manos y hagamos esto realidad juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya hay varias preguntas, pero antes de pasar a ellas, Armando Regil quisiera también, en una forma breve, por favor, si pudieras compartir con nosotros lo que estás haciendo con el E2FOR, lo que fue la primera reunión, y cuál es la agenda, sobre todo, enfrentando la crisis del COVID-19. Gracias, Roberto. Qué gusto verte, qué gusto ver a Nicolás otra vez. Rómulo, gracias por la invitación. Brad, a todo el equipo de Atlas, que hace posible, y muchas caras de amigos, buenas tardes a todos desde México. Un abrazo con cariño. Fíjense que el año pasado tuve oportunidad de conversar con Simon Sinek. Quizás algunos de ustedes han leído alguno de sus libros, muy interesantes, sobre empezar con nuestro propósito. Y él básicamente dice que hay dos formas de liderar. Una es con base en la inspiración, y la segunda es con base en la manipulación. Sabemos que la contraparte, como dice Nicolás Ibáñez, pues liderea a través de la manipulación. Se han apoderado no solamente de las mentes, pero sobre todo de los corazones de mucha gente en América Latina y en el mundo. La pregunta es si nosotros queremos liderar a través de la inspiración y hacer cosas verdaderamente distintas, disruptivas, ¿cómo vamos a emprender esta aventura? ¿Y qué vamos a hacer diferente para lograr este objetivo? Coincido totalmente con lo que se ha dicho. De hecho, coincido totalmente con la propuesta también de Luis en Costa Rica. Y precisamente en el punto 4 del War Room que él plantea, es donde yo quiero hacer hincapié de manera especial. Para ponerles un poco en contexto, LEAD4, la organización a la que se ha referido Roberto Salinas, surge a partir de un viaje que hago a Colombia. Hace dos años, cuando nos invitaron a Claudia, mi hermana y a mí, a la toma de posición del presidente Duque, con quien hay una relación de amistad hace muchos años. Y teniendo una reunión con un grupo de amigos muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La reflexión que hacía el expresidente Uribe es, cuando yo gobernaba Colombia, podemos decir que era uno de los momentos de mayor apogeo del Foro de Sao Paulo, estando en el poder. Era un momento en el que todos los vecinos latinoamericanos vivía todavía Castro, estaba Chávez todavía en Venezuela, estaba Lula en Brasil, estaba Bachelet en Chile, Cristina en Argentina, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia. Un momento terrible para Latinoamérica y para la libertad. Y el presidente Uribe entendió cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un gobernante cuando está teniendo que ser contrapeso a todas estas ideas. Y justo es cuando surge esta idea de qué nos ha faltado hacer, como planteaba Nicolás Ibáñez, para tener la capacidad, ya sea que estemos en el gobierno, o sea, que tengamos aliados nuestros en el gobierno o en la oposición, o seamos oposición, pero qué tenemos que hacer para lograr avanzar nuestra causa y que la libertad siempre vaya ganando terreno. Esto llevó a la idea de crear una organización nueva, con fuerza en toda América Latina. Me invitaron a presidir esta organización después de hacer un viaje, después de esta toma de posición a Colombia, en donde hice una gira de conferencias por cuatro ciudades en Colombia. Y nos dimos cuenta que hay muchísimo interés, obviamente, en articularnos de una manera distinta. Tuvimos la primera reunión en Washington, D.C. Formamos un consejo en donde nos acompañan Mario Vargas Llosa, Juan Guaidó, el príncipe Michael de Liechtenstein, que es otro gran defensor de la libertad, y una serie de personalidades que comparten la preocupación que nosotros tenemos. Lo más relevante de esta reunión en Washington, D.C., yo les diría, fue darnos cuenta precisamente en un momento en el que estaba muy caliente el tema de Chile y de Bolivia. De hecho, en esos días estaba Evo Morales llegando a México. Nos dimos cuenta que parte de la razón por la que la contraparte avanza y tiene tanto éxito, como decía Nicolás Ibáñez, es, entre otras cosas, por algo que normalmente no hablamos nosotros y no discutimos, pero es fundamental, y es el uso de tecnología para poder apoderarse, como lo hacen de las mentes de la gente, de múltiples formas. Entonces, nos dimos cuenta que ellos están utilizando tecnología que nosotros no estamos utilizando. Y eso nos llevó, de manera muy puntual, a una conclusión específica que fue, nosotros necesitamos desarrollar otro tipo de herramientas tecnológicas que nos permitan garantizar que vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo. Hay tanto talento en la región, hay cada uno de los think tanks que ustedes representan, toda la red de Atlas es tan potente. La pregunta es, como dice Nicolás, ¿qué nos sigue faltando? ¿Dónde estamos todavía ausentes? ¿O qué es lo que nos falta coordinar? ¿Qué estrategia? Y ahí creo, sin duda, que la inteligencia artificial, que la tecnología, son verdaderamente herramientas que pueden jugar a nuestro favor de una manera totalmente distinta. En ese sentido, estamos trabajando en el desarrollo de una nueva plataforma, precisamente una nueva tecnología, con un equipo en el MIT, en Boston, pensando dónde están los mejores, para poder desarrollar esta herramienta que a nuestro movimiento por la libertad nos permita lograr lo que hasta ahora no hemos logrado. Entonces, ¿cómo a través de Big Data, cómo a través del uso de inteligencia artificial, podemos hacer, por ejemplo, que una red como Atlas, que podría ser uno de los primeros ecosistemas en donde esta herramienta se aplicara y beneficiara a todos los think tanks que pertenecen a este movimiento, podemos, a partir de estos datos, generar otro tipo de soluciones inteligentes, por eso me refería a que esto conecta con el punto número cuatro de lo que ha referido Luis Loria, ¿no? El uso de la tecnología, pero perfectamente diseñada, el traje a la medida, para que cada uno de ustedes, desde su trinchera, desde su think tank, o quienes ya están eventualmente en gobierno, puedan hacer mucho mejor su trabajo. Hemos hablado con Roberto hace muchos años, la necesidad de crear shadow cabinets, la necesidad, a lo mejor, de crear un observatorio de economía digital, la necesidad de hacer una serie de cosas que hasta ahora no hemos podido hacer de manera tradicional o convencional. Lo que la cuarta revolución industrial que se planteó en Davos en 2016, ya nos ha recordado de cómo y por qué vivimos el momento más disruptivo y por qué eso altera todo, pero lo que no hemos sabido aprovechar de este lado es toda esa tecnología y toda esa inercia de esta revolución a nuestro favor. Yo creo que hoy la realidad, a partir de lo que estamos viviendo con esta pandemia de COVID-19, nos vuelve a dar la oportunidad de repensar, de redefinir, de revalorar, de replantear, de reaprender, pero la manera en la que podemos hacerlo rápido, eficiente y algo muy importante, escalable, es solamente con el uso de la tecnología. Porque la otra cosa es la contraparte avanza muy rápido. Si nosotros seguimos discutiendo permanentemente nada más las grandes ideas y no somos capaces de traducirlas de tal manera que la persona que está en la calle entienda por qué la libertad, mientras no ganemos ese terreno, a través de la inspiración y sigamos dejando que la contraparte siga manipulando, vamos a seguir perdiendo la batalla. Entonces, necesitamos replantear muchas cosas, pero la tecnología nos ayuda a hacerlo bien y a hacerlo rápido, a escalar, a que eventualmente la misma herramienta la podamos utilizar en todo el continente en tiempo real, que podamos medir puntualmente resultados e impactos. Esto es algo muy importante, no podemos vivir toda la vida del cuento y de las buenas intenciones y de decir ya lo intenté una y mil veces. Necesitamos que cada uno de esos esfuerzos sean balas puntuales que apunten en la dirección correcta y que nos garanticen que lo vamos a lograr. Estamos convencidos que es un momento en el que tenemos que replantear nuestra propia narrativa, la forma en la que salimos y hablamos de libertad. Tiene que ser verdaderamente aspiracional, tenemos que lograr conectar con la gente mucho más desde la emoción, porque a veces hemos cometido el error solamente de querer conquistar a las personas y jalarlas a nuestro movimiento a partir de la razón, de los argumentos. Por supuesto, las ideas tienen consecuencias y los argumentos son importantes y las ideas son valiosas y leer a los clásicos, pero si nosotros no entendemos que finalmente seguimos en una burbuja y que la mayoría de la gente allá afuera en la calle que es manipulada por la contraparte se deja llevar porque no, o sea, mientras nosotros no podamos traducir estos grandes mensajes y no hagamos atractiva la libertad para la mayoría de las personas en América Latina, vamos a seguir perdiendo la batalla. Entonces, no me extiendo más, en conclusión sería ese punto nada más, pensemos de manera disruptiva, unamos fuerzas, desarrollemos juntos este tipo de plataformas, este tipo de herramientas para que juntos las usemos, para que juntos nos beneficiemos, para que juntos miramos el impacto y eventualmente en las próximas ediciones del Latin America Liberty Forum no solamente compartamos y nos dé gusto vernos entre amigos, pero que seamos capaces de compartir historias de éxito de lo que verdaderamente estamos logrando cambiar y transformar en nuestra propia realidad. Yo creo que para eso estamos aquí, eso es lo que nos mueve, pero es momento de pensar totalmente out of the box y no conformarnos con lo que hasta ahora hemos hecho. Esa es mi propuesta, muchas gracias. Gracias, muchas gracias Armando y bueno, mucha suerte con Lead4 y ojalá nos mantengas al tanto de cuáles serían los próximos pasos. Tenemos una larga lista de preguntas, Nicolás, y por cierto, si vemos en el chat varios aquí presentes realmente conmovidos con el mensaje y con lo que nos invitas a considerar y a participar. En algunos casos voy a leer las preguntas, pero a nuestro colega Gonzalo Schwartz que ha sido una pieza clave en todo lo que el Centro para América Latina ha tratado de hacer y que lleva una larga trayectoria en Atlas, ahora haciendo un gran trabajo en Archbridge Institute. Si pudiésemos darle el micrófono, si pudiéramos hacerle el unmute, creo que tú mismo lo puedes hacer, Gonzalo, y les pido sean breves y puntuales en su oportunidad. Muchas gracias Roberto, saludos a todos, muchas gracias Nicolás por tus palabras. Tiene una pregunta bien específica y es, ¿cómo te parece que se puede lograr convencer a otros empresarios como tú de las ideas? O sea, ciertamente la competencia puede perjudicarlo, muchos en la región pueden buscar como un capitulismo más de amigos, un cronismo, pero ¿qué pueden hacer los empresarios dentro de sus roles como empresarios para empujar más las ideas liberales más allá de solo financiar, tienen que tomar posiciones, tienen que ser más abiertos a defender el sistema? ¿O no? No sé. Sin duda, ¿no es cierto? Nosotros siempre tendemos a pensar en los empresarios ¿no es cierto? Y como un factor que no podría ayudar no tenemos los antecedentes, yo por lo menos no tengo los antecedentes lo suficientemente elaborados como para desarrollar esta tesis. Yo diría que el crony capitalism es algo bastante más característico en nuestra región que en otra parte del mundo y donde los empresarios no sé qué vino primero, la gallina en la gallina en el huevo ¿no es cierto? Si son los estados los que han buscado mayor intervencionismo y los empresarios han aprovechado la intervención estatal para generar condiciones que les permita competir menos ¿no es cierto? O sea, una captura de parte del estado o viceversa o si son los empresarios que de alguna manera han incentivado una captura del estado probablemente esto se ha estudiado y se ha analizado pero es algo que yo recomendaría hacer claramente y me parece que de parte de los empresarios es poco lo que se puede esperar y los empresarios bien intencionados están dedicados a hacer lo que ellos saben hacer que es asignar recursos de una manera eficiente y competir y ojalá ofrecerle a la sociedad algo que sea distinto y mejor y no necesariamente los empresarios van a tener una afinidad con el trabajo intelectual o el trabajo cultural por lo tanto me parece que es una muy buena pregunta los empresarios son parte del problema son parte de la solución ¿qué rol juega? yo diría que es un tema que hay que investigar a fondo mi sensación es que no podemos esperar mucho de los empresarios y que no es algo natural y ¿qué es lo que es el emprendimiento? aquí estoy repitiendo estoy tratando de recordar una antigua frase de algún estudioso de la materia es emprendimiento me acuerdo nosotros en inglés the relentless pursuit of opportunity without regard to the resources currently on hand es decir la mentalidad de un empresario es alguien que busca la oportunidad y vive en función de la oportunidad sin mediar los recursos que pueda o no pueda tener a la mano sale a encontrar los recursos o los genera así que juega un rol social clave pero eso no quiere decir que el empresario tenga una noción clara de lo que está haciendo del impacto que tiene sobre la sociedad ni menos de cuáles son las condiciones bajo las cuales el emprendimiento que hace bien a la sociedad el emprendimiento verdaderamente surja máxime si ese empresario ha sido educado en una buena universidad máxime si ha ido a un buen colegio y probablemente la gente que no ha tenido ninguna educación formal que podría entender mejor el rol del empresario ¿qué podemos hacer con el mundo empresarial? yo diría partir educando ayudando a educar a los hijos de los empresarios que les han convencido en los colegios y en las universidades que son una clase privilegiada y por tanto andan por la vida con una especie de complejo y en lugar de asumir el hecho de que probablemente han tenido alguna exposición a oportunidades que otros no tienen en lugar de asumir que eso es sinónimo de una mayor responsabilidad lo asumen que es sinónimo de un mayor privilegio no soy muy optimista de los empresarios y Anthony Fisher una excepción quizás y pueden haber excepciones no sé si yo soy excepcional o no yo creo que hay varias personas como yo pero no creo que podamos depender exclusivamente de los empresarios especialmente si la tesis predominante es que el crony capitalism es lo que tiene un país por ejemplo como Venezuela o como Argentina en el estado en que se encuentran así que buena pregunta tema para profundizar pues sí caray tantas preguntas y de hecho el tema del crony capitalism o lo que algunos llaman en ciertos países capitalismo de compinches aquí capitalismo de cuates o la cuatización en el caso de cómo se ha utilizado mecanismos de privatización es parte de lo que le dio muy mal nombre a este fantasma del neoliberalismo y que se ha utilizado en una forma emocional y tan efectiva para capturar pues no corazones yo diría más bien que hígados o vísceras que ha sido muy difícil luchar en contra de ellas especialmente en estos momentos lo vimos en el 19 y lo vemos ahora con estos movimientos rapaces de pretendiendo un igualitarismo a rajatabla sin considerar ni siquiera cuál es la fuente de la prosperidad o la fuente o cómo se genera la riqueza y el crecimiento pero pues yo se lo pongo a todos e invito a alguien que quiera tomar el micrófono quizá también Luis o Armando ¿qué hacemos con este fenómeno del capitalismo de los compadrasgos? varios empresarios de entrada se van a alejar porque en nuestros países ha sido más fácil utilizar el proceso político que la competencia abierta la liberalización comercial y la apertura ha cambiado algunas de esas mentalidades pero aún así yo coincido con Nicolás que no podemos descansar únicamente en ellos y yo sí yo sí creo Nicolás que eres una excepción a lo que tiene que ser una regla por lo menos en nuestros países tenemos una pregunta de quisiera tomar el micrófono Luis parece que quiere hacer un comentario Sí, Luis adelante Sí, quería comentar rápidamente acerca de una iniciativa que estamos aprovechando la crisis para atacar todos estos privilegios del mundo pre-COVID incluyendo todos los privilegios del del chronic capitalism vamos a iniciar un proceso de open innovation donde vamos a con un filtro primero es decir bueno usted participa de contratos con el estado participa de favores políticos para obtener puestos se beneficia en exceso de más allá de lo que corresponde del presupuesto público debido a favores entonces con esas personas realmente no queremos nada no queremos que participen en nuestro proceso vamos a invitar a todo el resto de ciudadanos a participar en un proceso para que nos digan dos cosas una que quieren eliminar de ese pasado pre-COVID dos que quieren imaginar soñar acerca de un futuro positivo que nosotros le llamamos un futuro de renacimiento al final del año 2021 y tercero vamos a abrir un espacio de trabajo para crear esa hoja de ruta y empezar a trabajar en implementación entonces en resumen vamos a abrir un espacio que no existe para co-idear co-diseñar y co-crear una nueva realidad donde se eliminen estas malas prácticas tenemos una petición de la palabra Rojo Edwards por favor en breve el comentario sigues ahí por supuesto muchas gracias Roberto gracias si no sé si me escuchan está bien está bien bueno muy agradecido por la exposición Nicolás muy interesante todo este panel y todo Nicolás viendo el caso de Chile por lo menos nosotros en Ideas Republicanas hacemos una visión rápido y resumido de las razones por las cuales estamos siendo derrotados culturalmente y llegamos a tres grandes motivos el primero la falta de programas la falta de propuestas concretas mostrar el futuro soñar en conjunto con la población segundo no hemos sido capaces de unificar la narrativa de cómo por ejemplo en vez de que sea entre comillas el modelo el que está creando el descontento sino que sea por ejemplo como si lo creo los malos resultados que han tenido las reformas socialistas de la presidenta Bachelet y lo tercero la falta de estructura y recursos la falta de acceso a la prensa la falta de análisis tecnológico como lo decía Armando la falta de equipos estables de vocerías estables análisis etcétera no sé si tú estás de acuerdo con un análisis que tenga variables como esa o qué crees tú que le podría faltar a ese a ese análisis más allá de lo que ya contaste respecto a la falta quizás de apoyo de ciertos sectores como el empresariado como la respuesta que le diste a la excelente pregunta Gonzalo quien quisiera creo que está fallando un poco yo Roberto puedo Rocío Rocío sí adelante gracias este bueno me me llamó mucho la reflexión la presentación de Nicolás porque si yo creo que en un país han impactado los think tanks es en Chile independientemente de toda la situación que se presentó en el último año y que a lo mejor la pandemia la calmó pero yo creo que la labor de los think tanks en Chile ha sido bueno siempre ha sido nuestro ejemplo y también me ponen el dilema de preguntarte si piensas que nos hemos impactado porque estás invirtiendo tanto en ellos en Chile y en otras partes porque sé que tienes una cantidad de fundaciones que tú apoyas eso también me pone en un dilema porque en Venezuela no es tan fácil conseguir un empresario como tú son pocos incluso creo que a ti se ha conectado Marcel Granier que es uno de los que también nos apoya pero no es la mayoría y sé que en Chile después del golpe de Pinochet pues para que de Allende después de lo de Allende pues se conformaron varios think tanks para evitar que volviera otro Allende nosotros no ha sido la práctica en Venezuela para evitar que venga otro Chávez ¿no? u otro Maduro pero hay un partido político que siempre lo digo que está llevando la batalla de estas ideas y creo que de alguna manera ha sido un impacto de la labor nuestra de hace más de 35 años en Venezuela y por otro lado quería decirle a Luis que me gusta mucho su idea porque yo creo que entre todos nosotros podemos tener un war room una sala situacional un gabinete a la sombra como lo hablaban todos aquí para bueno pensar cómo adelantarnos y lograr transformaciones diferentes en el mediano y en el largo plazo no tenemos esa malicia que tienen los izquierdistas para adelantarse y para impactar ahí tienes la internacional progresista que es la fusión del pueblo de Sao Pablo de todos los movimientos que han ahí y se han conformado en esta cosa que bueno Pedro Ruchurto ha hecho mucho análisis de ese tema entonces oye ellos si se unen se conforman nosotros somos una red tan amplia haciendo tantas cosas y no nos conformamos como en una no internacional de nada pero si en una coalición que nos permita que nos permita tener ese impacto en lo político porque yo aquí veo que el cambio es en lo político porque en lo intelectual y educativo creo que hemos logrado mucho gracias Nicolás y gracias a todos una pequeña moción de orden porque se nos se nos acaba el tiempo y también bueno todos ustedes verás que han sido muy generosos con sus contribuciones Maradiaga me ha pedido la palabra también entonces vaya y quisiera si Marcel Granier está por ahí también quizá compartirnos un par de palabras lo mío es sumamente breve y es que creo que el tema del chronic capitalism en América Latina es realmente uno de los principales cuellos de botella para avanzar las ideas de libertad y me parece que estos capitalistas entre compadres se protegen mucho de la supuesta dicotomía izquierda derecha por lo menos lo puedo contar en el caso de Centroamérica cuando vemos quienes criticamos ese capitalismo entre compadres nos quieren asociar con la izquierda cuando por lo menos en mi caso no tengo ningún vínculo con la izquierda entonces mi reflexión más que una pregunta sería lo fundamental que es tratar de ir más allá de ese debate izquierda-derecha cuando hablamos alrededor del tema de la libre competencia porque me parece que a los liberales nos pone en una trampa comunicacional es decir el empresariado en el caso centroamericano ha estado muy vinculado a la derecha tradicional pero eso no lo aleja necesariamente de sus malas costumbres con el capitalismo entre compadres entonces me parece que es fundamental buscar mecanismos comunicacionales para trascender esa dicotomía izquierda-derecha gracias félix félix bueno además que seguimos con gran entusiasmo toda la la enorme labor cívica que has hecho en defensa de la libertad y que verdaderamente has hecho una diferencia yo creo que tienes toda la razón esto es parte de desarrollar las nuevas narrativas abrazar conceptos como la adaptabilidad la flexibilidad la innovación Matt Ridley acaba de publicar un gran nuevo libro Why Innovation Works en donde dice muy claramente solo en una cultura de libertad puede florecer la innovación sí en parte son los grandes genios con sus grandes descubrimientos pero el común denominador de todas esas grandes invenciones que han cambiado la vida para bien y que han hecho que el progreso humano avance ha sido la libertad ha sido esa cultura de libertad McCloskey incluso Dieter McCloskey nos participó en alguna ocasión en su último libro Why Liberalism Works abandonemos la palabra capitalismo ¿por qué no innovacionismo? no suena vaya no es tan catchy no es tan sexy como diría el propio Matt Ridley pero igual nos dejamos de una carga semántica e ideológica que de entrada ya vamos a perder entonces si yo estoy si yo estoy en contra de una distribución del ingreso a rajatabla ¿quiere decir que soy parte de la derecha desalmada? no esos crímenes contra la lógica también hay que hacer que sean crímenes contra el corazón y que sean crímenes contra las emociones y es que no no nos lleva a ningún lado yo soy partidario de empezar a desarrollar nuevos conceptos para posicionar en nuestras ideas y dejar de hablar de derechas y de izquierdas y de estos ismos que nos han atrapado en algo que la oposición ciertamente ha manipulado en una forma muy poderosa había yo pedido que Marcel Granier tuviera una palabra después le paso a Nicolás y a nuestros otros dos ponentes para título de conclusión Marcel quizá pudieras compartir con nosotros algunas impresiones yo he estado siguiendo el foro pero no 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 lo he podido ver todo o sea solamente he visto parte he visto algunas intervenciones muy interesantes y acabo de oír a Rocío a quien le doy las gracias por su generosa mención él tal vez estoy un poquito fuera del tema pero como yo soy un venezolano viviendo muy contra mi voluntad un exilio espero que breve pero que va resultando cada vez más largo a mí me ha impresionado mucho ver los cambios que están ocurriendo en México en España y en Argentina por decir tres países con los cuales tengo cierta vinculación México con el que más tengo porque es donde vivo actualmente pero veo que la la estrategia de la izquierda el plan que están aplicando aquí es exactamente igual al que están al que aplicaron en Venezuela con dos personalidades muy distintas porque es difícil encontrar dos personajes más distintos que Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador pero el plan es el mismo vemos la misma denigración de todo lo que es la iniciativa privada bien sea empresas obras de caridad trabajo manual lo que sea el ataque que estamos viendo en México actualmente contra los museos contra las instituciones culturales el ataque permanente contra los empresarios la calificación de fifí conservador empresario chupa sangre es el mismo cuadro y la destrucción de las instituciones tradicionales todo lo que son fundaciones privadas todo lo que son obras culturales movidas por la iniciativa privada por la acción individual eso se le van quitando los recursos y esos recursos se van moviendo hacia organizaciones eminentemente clientelares entonces vemos como el clientelismo es la fuerza principal que va moviendo toda la acción del gobierno y el descrédito a lo tradicional aquí en México creo que va a venir un momento de realidad cuando pasada la pandemia veamos los efectos sobre las tasas de interés y el tipo de cambio pero mientras tanto va pasando desapercibido o sea aquí en un lapso muy breve ha ocurrido una devaluación importante que ha pasado desapercibida se han perdido centenares de miles de empleo y al gobierno parece no importarle entonces yo siento que tiene que haber una y en eso me sumo a la idea al planteamiento que hacía Rocío tiene que haber una gran alianza de quienes creemos en la libertad en la democracia en la decencia en la propiedad en la libre iniciativa y esa alianza tiene que ser global o sea mientras sigamos con esfuerzo desde Venezuela un poquito desde México bastante más desde Argentina desde Perú no vamos a llegar a nada nosotros tenemos que formar una gran coalición una gran alianza de defensa de esos valores excelente excelente tenemos varias otras preguntas quizás si hay posibilidad ahorita los comparto pero quizás Nicolás alguna reflexión de estos comentarios Armando y Luis también muy brevemente estoy fascinado con Rocío Rojo en dos palabras yo diría que refiriéndome un poquito más al caso de Chile yo diría que efectivamente hay una plataforma de think tanks y do tanks y gente yo diría capaz inteligente entusiasmada con la lucha por la libertad qué pasó en octubre nosotros bueno y por qué qué es lo que despertó eso estábamos a puertas es una tesis no más estábamos a puertas nosotros de ser los anfitriones de un en fin de todos los países del mundo la reunión de APEC y luego COP25 y todo eso cualquiera que lo observe esto y nosotros ni siquiera se nos pasó por la mente porque no tenemos un sistema de observación no tenemos un sistema de inteligencia no tenemos nada como movimiento ahora esto pasó todo y era obvio que algo tenía que pasar y algo muy bien estructurado y muy bien organizado usando las redes locales Chile no podía seguir es inaceptable que en el ámbito de Latinoamérica haya un ejemplo vivo y exitoso de algo que en lo que todos creemos entonces precisamente porque estábamos teniendo éxito precisamente quizás porque los think tanks y todos estaban haciendo un trabajo que fue yo diría que despertado y motivado por el gobierno de la Pachelet y los teóricos detrás de ese gobierno Fernando Atri y compañeros nos dimos cuenta de que efectivamente había espacio para que el constructivismo utópico pudiese tener raigo estamos haciendo un buen trabajo como yo diría reflexión frente a la afrenta del gobierno de la Pachelet el segundo gobierno de la Pachelet que fue un gobierno mucho más ideológico mucho más conceptual mucho mejor estructurado desde el punto de vista cultural y de las ideas y nosotros reaccionamos a eso yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y es por eso que bueno se recurre a un acto absolutamente violento en las postrimerías perdón en la antesada de la PEC y de la COP25 que de alguna manera implicaba que nosotros nos habíamos cooptado a toda la organización internacional incluyendo las Naciones Unidas con la COP25 y eso evidentemente que es inaceptable y por lo tanto el recurso de la violencia extrema muy bien estructurada muy organizada ocupando la mafia narco de la región y todo el modelo conceptual no viene de Chile entonces una de las razones por las cuales yo estoy no solo en fin de meter esto muy yo diría focalizado en lo que acaba de señalar Marcel en términos de una alianza global es porque en Chile no sacamos nada contra el bueno think tanks en el fondo si no somos parte de una alianza global y si no actuamos de consumo entre nosotros eso es todo pero eso no significa más reuniones como esta significa una estructura una organización rigurosa analítica que convoque y que exija Atlas no exige nada no tiene por qué exigir nada en el fondo pero yo creo que eso tiene que cambiar de qué sirve en el caso nuestro la fundación para el progreso en Chile de qué sirve bueno si es entretenido bien sirve para entretenerse pero de qué sirve y nosotros hemos hace dos años que nos estamos haciendo esa pregunta y estamos reorganizándonos y reestructurando la fundación progreso tenemos alguna conexión con el resto de las entidades en Chile poco y nada tenemos una conexión con la oficina latinoamericana de Atlas no existe existe una buena idea y una buena disposición de Roberto Salinas pero no existe nada entonces lo de Chile se debe a que hemos fracasado yo creo que no yo creo que no se debe a otro fenómeno que ni siquiera visualizamos o sea no tenemos una carta de navegación no tenemos un mapa no tenemos un sistema de comando y control eso es como primera aproximación no quiero insistir en ese punto doctor porque es de largo análisis gracias Nicolás gracias Nicolás Luis Armando muy brevemente para ser muy muy puntual quisiera retomar las palabras de Juan José de Abub de su sierre en que solamente hay un camino hacia adelante y en libertad y yo le agregaría algo que ha salido de acá que es juntos tenemos que trabajar juntos con todas nuestras redes de aliados las que están en Atlas pero también otras que podamos sumar para apoyar nuestras causas quisiera reconocer que en la propuesta que hemos trabajado hemos recibido un gran apoyo de Juan José de Abub también de de Mark y tuyo Roberto Salinas también es algo que se ha venido cocinando ya por varios años gracias al apoyo del antiguo forum hemos colaborado con grupos en MIT en Harvard en NYU varios grupos en Europa y me parece que no apreciamos quizás lo suficiente el valor de las redes que ya tenemos el talento que está ahí presente y que solamente hay que darle un empujón hay que poner ese talento esas cabezas sumarlas para resolver desafíos comunes y ahora yo creo que esta crisis nos ha planteado la posibilidad de enfocar y clarificar cuáles deben ser nuestras prioridades hacia adelante nuevamente muchísimas gracias a Atlas por este espacio y a Roberto por todo su apoyo Armando gracias pues agradecer a todos el tiempo la oportunidad Roberto gracias a ti a Rómulo y a todo el equipo de Atlas por la invitación un gusto volver a saludar Nicolás y Luis compartir este espacio y a todos los demás la verdad es que creo que hay grandes coincidencias en lo que en lo que todos hemos compartido esta tarde yo diría básicamente qué hacer para que el próximo año que haya una gran coincidencia como el próximo Liberty Forum no nos volvamos a ver llenos de buenas intenciones sino ya con con un primer trayecto compartido recorrido de una manera diferente por lo tanto en conclusión lo que yo quiero decir es qué vamos a hacer muy puntualmente para que esto que hemos hablado se materialice se aterrice es Atlas el vehículo tiene todas las cualidades para hacerlo yo pongo a disposición de todos la creación de esta plataforma que estamos empujando en una fase muy inicial cómo nos sumamos por ejemplo a lo que Luis tan valioso nos ha compartido y que suena muy oportuno y muy relevante o sea cómo damos ya pasos concretos para movernos en esa dirección creo que tenemos que pasar ya de todas estas buenas intenciones y este gran intercambio de ideas a temas muy puntuales por aquí también Manuel Molano a quien le mando un abrazo aquí en México hablaba de estas características que tienen los gobiernos actuales bueno qué hacemos de manera muy práctica para que todo lo que hemos compartido aquí empiece a materializarse esa sería mi conclusión con un sentido de urgencia pero también de esperanza porque creo que este es un momento totalmente disruptivo en el que esta pandemia vino a sacudirnos de una manera extraordinaria para que salgamos de una vez y para siempre de esta zona de confort y algo también que creo que es muy importante que puede abonar a que logremos trabajar juntos mucho más como la red en el espíritu que tiene Atlas es cómo hacemos cada uno desde donde estamos para que nuestros propios egos no sean nunca una limitación y no nos impidan vernos a los ojos darnos la mano y trabajar verdaderamente como un gran equipo muchas gracias vamos a vamos a cerrar muchas gracias a todos Cecilia Soto del Instituto Acton que ha tenido también una presencia te quisiera pedir por favor Cecilia que te limites a minuto y medio yo tengo a mis colegas de Atlas nos hemos pasado prácticamente media hora más del tiempo pero no me gustaría ser descortés contigo y si nos puedes compartir tu comentario ahí está ahí está ahí le puse la niña no muchísimas gracias Roberto por favor no quiero quitar palabras tiempo a este encuentro pero realmente me salía de mí con mucha pasión la necesidad de agradecerte Nicolás tu presentación porque creo que son palabras verdaderamente valientes palabras llenas de desafío que invitan al desafío de mirar la propia misión de mirar qué cosas estamos haciendo de mirar a qué públicos estamos alcanzando de hacer esta auto evaluación que nos va a ayudar muchísimo y de preguntarnos si somos capaces de salir hacia las periferias o nos estamos quedando en un lugar de demasiada comodidad en qué medida estamos siendo radicales con el mensaje que estamos llevando para alcanzar nuevos públicos para alcanzar gente nueva gente que de verdad no nos conoce en qué medida estamos desarrollando estas estrategias que tienen tanto que ver con lo que decís Armando de poder conquistar con nuestras ideas que deben ser intelectuales el corazón además de la inteligencia de las generaciones más jóvenes así que bueno muchísimas gracias por tus palabras Nicolás que vienen de la experiencia de un hombre vital indudablemente apasionado gracias por lo que haces gracias por la colaboración que nos has dado a mucho que nos has permitido llevar y llegar a públicos muy particulares así que creo que y gracias a Atlas Network por esta posibilidad la verdad han sido dos días maravillosos muchas gracias Cecilia ha hecho un gran trabajo en promocionar el fantástico documental Poverty Inc en toda nuestra red de América Latina en español que es prácticamente el tipo de trabajo de narrativas que debemos estar desarrollando y Nicolás tiene toda la razón también estamos aquí para divertirnos para esta cofradía de amigos me encantaría recibirlos el año entrante aquí en México en el Latin America Liberty Forum presencialmente con su botella de tequila a cada uno viva la libertad o algo por el estilo pero eso es solo una parte de algo mucho mucho más grande que debemos llevar a cabo y que ciertamente está en nosotros está en el reto es lo que Nicolás nos ha empujado otros nos han empujado a considerar como lo que decía Álvaro Vargas Llosa ayer como penetrar esos espacios de cultura popular que son tan importantes lo que está haciendo Ricardo Newman con Armando inspirados también por la labor de Nicolás tantos otros ejemplos Rocío tú misma en los laboratorios de CEDICE lo que nos compartían comentarios Manuel Molano gran trabajo que hacen aquí en el INCO es si es la economía de mercado sí sí pero también la democracia liberal ese era el mensaje de Manuel Hines el año pasado y todo esto pues sí parte es el debate de las ideas pero dónde está esa inteligencia accionable dónde está ese uso de las tecnologías dónde están esos proyectos que incluso podemos buscar un financiamiento independiente estilo Capital Venture en donde podamos empezar a penetrar y a tener una mucho mayor influencia dentro de nuestros círculos con una visión estratégica de que si hay tal o cual evento que va a reunir a la Trinidad del Mal que yo le llamo Noam Chomsky Naomi Klein y John Ackerman bueno vamos vamos ahí y vamos a ser igual de belicosos y beligerantes con ellos Antonella Martí que así les encanta enfrentar a los enemigos de la libertad en la calle y enfrentarlos y decir a ver muchachos qué les pasa por qué por qué por qué no pueden abrir su mente un poquito ese tipo de ese tipo de estrategias debemos de estar incorporarlas y no debemos de tenerle miedo ni estamos traicionando a Anthony Fisher en solo dejarlo al nivel de los think tanks muchos han hablado de los act tanks pero aquí también estamos hablando de toda una inteligencia general pensamos que el Centro para América Latina y que Atlas desempeña un papel ahí pero es uno de varios otros y esa es la invitación a todos esa es la invitación que nos ha hecho Nicolás por eso participó en este Meet and Greet with the Center for Latin America yo les quiero decir a todos bueno pues vaya felices días que se mantengan todos sanos es un gran honor poder contar con todo su apoyo Nicolás muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo por la traducción del Freedom Movement seguiremos en contacto con todos ustedes vamos a tener toda una serie de publicaciones y de ideas que ya sea en privado o en el sitio de Atlas van a estar viendo muy prontamente Antonella Martí con una serie de podcast extraordinario que está planeando y bueno pues un abrazo fraternal aquí desde México abrazo caluroso a todos Luis Armando muchas gracias por participar y pues les deseo todo lo mejor estamos en contacto hasta luego hasta luego muchas gracias gracias a todos de Atlas también por todo su gran gran apoyo en esto gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 a todos gracias a todos hasta luego muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias larga vida y prosperidad gracias